¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Ser por siempre feliz! Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen En todos los hogares del mundo En estas Navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Ser por siempre feliz!